Delincuentes irrumpieron en un local gastronómico de donde se llevaron un post y la caja registradora. Por fortuna, este no tenía dinero. Sí, así mismo es. El día de ayer, en hora de la madrugada, entraron en un local gastronómico denominado La Buena. ¿De qué se llevaron allí su policía? Y ahí violentaron la puerta del blindes, o sea, la cerradura de la puerta del blindes, y hurtaron una máquina de post, como así también la caja registradora, pero en este caso no contenía dinero en efectivo dicha caja. ¿Pensaron que sí, pero no tenían? Y seguramente en busca de dinero en efectivo lo que entraron, pero se llevaron eso, la carga registradora que contenía solo documentos con facturas, nada más. Ahora nuevamente visitaron dos locales en estas jurisdicciones cercanas, incluso a este local. Sí, así mismo es. En hora de la madrugada, entraron en un local de, en una barbería, y un local de venta de vapeadores que están pegados uno al otro. Los uniformados ya están tras las pistas del Olos Autores. Los uniformados ya están tras las pistas del Olos Autores.